RCR, la red que comunica y une al Perú. Y la situación es bastante preocupante en lo que concierne al COVID-19, ¿no? Preocupante incluso que ya prestigiados medios internacionales, en este caso el Financial Times, ubica al Perú como el peor país en el manejo de la pandemia, ¿no? Con cifras y además, ¿no? Con proyecciones que tienen que llamar a la preocupación, ¿no? Vamos a comenzar el presente programa y agradeciendo, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, justamente abordando este tema tan delicado como es la situación del COVID-19 en nuestro país. Saludamos al doctor Ernesto Bustamante, él es candidato al Congreso de la República, el número 3 en Lima Metropolitana por Fuerza Popular, que encabeza Keiko Fujimori. Además, es integrante del equipo Plan de Gobierno en materia de salud de dicha agrupación. En su momento ha sido jefe del Instituto Nacional de Salud. Doctor Bustamante, qué gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Gusto de saludarlo y gracias por la invitación. Yo comentaba como preámbulo, ¿no? Un hecho que ciertamente debería ya generar no solamente una preocupación en la población, sino en las propias autoridades, ¿no? Y es que somos el país con mayor cantidad de exceso de muertes en el mundo, ¿no? Según lo destaca el Fanat Shantay. Usted también ayer en redes sociales daba una explicación cómo estamos actualmente frente al COVID, ¿no? Me gustaría conocer una primera aproximación sobre estas informaciones, ¿no? Claro. Como usted dijo, el Financial Times el día de ayer hizo su cierre de corte mensual y aprovechó para hacer un análisis de lo que va de la pandemia hasta ayer o anteayer, dependiendo del país, de el exceso de muertes analizado de diversas maneras, con data oficial. Eso es importante destacar. Esto es con data del Ministerio de Salud. Todos sabemos que hay gente que muere en su casa y que no está dando parte de esto a las autoridades, especialmente en zonas rurales. Pero con esa data oficial, el Perú tiene un primer puesto en mortalidad, medido tanto como en comparación con los decesos históricos en los pasados tres años, como en comparación relativa, es decir, cantidad de muertos por millón. Y somos largamente el primer puesto. O sea, si nosotros somos 4.500 o 4.400 muertos por millón, el segundo puesto es 3.000. Entonces, y el que sigue 2.500, y hay países que tienen solo 200 o 100 muertos por millón, que es un montón, ¿no? Pero no se compara, pues, con la cifra estratosférica que tiene Perú, que es una cifra tan solo producto de mala gestión. No hay otra explicación. Ahora, uno de los hechos que no deja de llamar la atención es, ¿qué es lo que nos está haciendo en estos momentos? ¿Hacia dónde estamos yendo en la situación que nos encontramos, doctor Bustamante? ¿Cuál es el horizonte que nos espera? No tenemos vacunas, no tenemos oxígeno, la capacidad hospitalaria está totalmente ya colapsada. Pero, además, parece ser que la población permanentemente ya se relaja. Acabamos de ver, en Lima en estos momentos se registra una paralización de transporte urbano, ¿no? Y lo que vemos es, ciertamente, más que preocupante, ¿no? Ya no se usa protectores faciales en las unidades de transporte, el uso de mascarillas es... En realidad, mucha gente ya no lo usa. ¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad? A mí mucho me gustaría explicar lo que está ocurriendo en el Perú así. Decir, sí, pues, esto se debe a que la gente no cumple, la gente está relajada. Eso pasa en todo el mundo. En todo el mundo hay las llamadas fiestas COVID, o sea, en otras palabras, actividades sociales de la juventud. Es producto de las hormonas, justamente, de los jóvenes, ¿no? Una cosa es que le digas, guárrate una semana, un mes, pero un año y pico, eso no ocurre ni siquiera en los ejércitos. En las guerras, a los ejércitos se les manda cada cierto número de semanas de descanso por unos días para que hagan su fiesta, no COVID, pero, digamos, para que hagan su fiesta. Y eso es normal, es parte del ser joven. Y eso ocurre en todos los países del mundo. En todos los países del mundo la gente está harta, en todos los países del mundo la gente rompe la cuarentena, no usa el protector facial. En países tan duros como Alemania, por ejemplo, donde se supone que el respeto a la autoridad es muy alto, también hay un grupo importante de gente que se resiste a la cuarentena, más que en Perú. Sin embargo, en Perú las cifras de desceso son astronómicas. Entonces, la respuesta no puede ser aquella que es común a todos los países. Es un tema de gestión. ¿Qué no se hizo en Perú? Así es como usted empezó fraseando su pregunta, José. Bueno, lo que no se hizo fue detener la transmisión, detener el contagio. O sea, en Perú lo que hemos tenido es más contagios que en otras partes del planeta. Es natural que el virus mata, el virus infecta y mata a algunos de los que infecta. Eso ya se sabe. Pero ¿por qué tanto en el Perú? Claro, una hipótesis tonta, por supuesto, pero una primera hipótesis que uno hace al ver en esa data es oye, este es un virus que prefieren a los peruanos. Este es un virus que es especialmente ávido de pacientes peruanos y mata a peruanos. Claro, obviamente eso no tiene sentido, pero esa es una primera conclusión. Ahora, obviamente no es que el virus mate a más peruanos, es que más peruanos nos estamos dejando matar por el virus. Y la pregunta es ¿quién nos está haciendo eso? Es nuestro gobierno, porque quien maneja las riendas de la salud pública es el gobierno. Entonces, quien ha debido cortar la transmisión con una detección temprana de infectados y con un aislamiento de estos infectados y de sus contactos, fue el gobierno. Es el gobierno y será el gobierno, no es el individuo, porque es solamente el gobierno que puede aplicar pruebas moleculares masivas para detectar a los infectados. Y eso no hizo el Perú. Recordemos, hace más de un año se empezó a usar las pruebas rápidas, que lo que hizo fue no detectar a los infectados. Y detectaba al que no era, que decía que sí y al que sí, que no. Entonces, naturalmente los muertos empezaron a apilarse. Así como ahora nos está pasando con la vacuna. Mientras hay países que ya están empezando a reducir su cantidad de muertos por día, en Perú sigue en aumento. Y claro, porque no tenemos vacuna. Y es más, las vacunas que estamos tratando de escoger no se están midiendo de acuerdo a su bondad, de acuerdo a cuál es la mejor vacuna. Recordemos, los peruanos necesitamos una buena vacuna y no estamos comprando buenas vacunas. Salvo Pfizer, la vacuna, por ejemplo, china, la de Sinopharm, es una vacuna mala, no es una vacuna buena. Es una vacuna mala porque precariamente previene la enfermedad y no previene la infección, como sí lo hace la vacuna de Pfizer. Hay muchos que dicen, no, pero las vacunas se supone que no protegen contra la infección. Cuando se trató de hacer las vacunas en el mundo contra coronavirus hace un año, claro, todos apuntaban a encontrar una vacuna que por lo menos impidiera que la gente muriera. Pero con los meses y especialmente en las últimas semanas se ha confirmado ya que las vacunas que tienen plataforma de ARN mensajero, como por ejemplo Pfizer, Moderna y otras más que están actualmente en fase 3 en el mundo, hay por lo menos 7 más, todas ellas protegen contra la infección. Muy importante es eso. Y protegen con 95% de eficacia. No pues con eficacias minúsculas, como lo hace la vacuna china. Entonces, si queremos realmente una vacuna que nos proteja, tenemos que tener una vacuna que sea eficaz, eficaz en alto porcentaje. Y no estamos escogiendo en base a ese criterio. Entonces, no nos sorprendamos que estas cifras continúen un buen tiempo más. Estas cifras horribles de ser el primer puesto en el mundo en mortalidad. Ahora, a propósito del tema de la vacuna, el gobierno ya ha anunciado una nueva estrategia de vacunación contra el COVID-19. Se busca inmunizar en esta oportunidad a poblaciones completas por circunscriciones, sean distritales, sean provinciales. ¿Esa es una buena medida? Porque cambiamos de metodología, si se quiere, de tramo en tramo. No tenemos una definición exacta. En este momento hay una cola espantosa frente a un colegio profesional, no quiero decir cuál, pero es un colegio profesional de profesionales que se dedican a la salud, donde están aglomerados, están uno tras el otro esperando recibir una vacuna. Se ha decidido vacunar a los miembros de los colegios profesionales solo por pertenecer a un colegio profesional de la salud. Pero claro, no todos ellos están expuestos a pacientes en primera línea. Y sin embargo, no se está vacunando a personal de guardianía, de limpieza, a ingenieros o técnicos de mantenimiento de equipos. O sea, cuando se malogra una máquina en un sitio, ¿quién la arregla? ¿La arregla un médico? ¿La arregla un odontólogo? ¿La arregla un biólogo? No, la arregla un ingeniero o un técnico, así como cuando a usted se le malogra la laptop, viene una persona que sabe de laptops. Bueno, ese señor es primera línea, pues. A ese hay que vacunarlo. Ese tiene que ser vacunado. Es tan importante ese señor como el médico o la enfermera, para efecto de que no persista el contagio y para que no se ponga en riesgo a personas que tienen más presencia frente al virus. Entonces, las cosas no se están haciendo bien. Y ahora dicen, no, ¿sabes qué? Ya no vamos a segmentar. Ahora vamos a hacerlo por zonas geográficas. Pero cuando se hace por zonas geográficas, lo que se va a hacer es finalmente agarrar jóvenes y viejos a la vez. Y ya sabemos que más importante para detener la epidemia es vacunar primero a la población mayor porque son los que más enferman gravemente y en consecuencia son los que más atoran el sistema hospitalario. Tenemos que desatorar el sistema hospitalario. Hay que evitar que... Tenemos que volver a lograr que haya camas en los hospitales, que haya oxígeno en los hospitales. Para eso, una manera es producir más oxígeno y traer más camas. Pero otra manera es evitar que se llenen las camas y evitar que la gente llegue al hospital. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es cortar la transmisión. O sea, eso es lo que venimos pidiendo hace más de un año. No hagan pruebas rápidas, hagan pruebas moleculares, detecten al infectado temprano. ¿Y ahora qué pedimos? Pongan vacunas buenas, vacunas que detecten infección. Eso no se está haciendo. Entonces, yo no sé qué estrategia de vacunación puede hacer el gobierno si no tiene vacunas. Es como que yo diga, voy a hacer una estrategia de entrenamiento para el próximo campeonato mundial de fútbol. Si no tengo jugadores, o si no tengo pelotas de fútbol. No se puede, pues. O sea, falta lo elemental. Para poder jugar fútbol se requiere una pelota. Para poder jugar básquetbol se requiere una pelota y se requiere arcos, ¿no? Aros. Entonces, obviamente eso nos está faltando. Se están haciendo estrategias, faltando lo esencial. Yo creo realmente que el gobierno está totalmente perdido. Ahora, ¿qué va a ocurrir si es que las vacunas no llegan a tiempo, doctor Bustamante? ¿Qué va a ocurrir si las vacunas no llegan a tiempo? ¿Cuál es el horizonte que tenemos? Más de lo mismo. Va a haber más muertes en exceso. Y lo que tendremos que hacer nosotros, como peruanos, es utilizar las medidas de protección que se ha estado usando desde la época que no había vacunas. Es la forma como nosotros nos debemos cubrir. Por ejemplo, no aglomeraciones. Pero por otro lado tenemos una reniec. Un reniec que está obligando a que la gente vaya a hacer cola desde las 4 de la mañana para recabar un duplicado de DNI. ¿Qué les cuesta dar una disposición que diga, señores, como no podemos darle DNI a todo el mundo porque se están aglomerando, miren, usen dos documentos de identificación. Por ejemplo, brevete y el carnet de trabajo. O hasta, mira, hasta un papelito a partir de nacimiento. Cualquier documento de identificación debería valer. ¿Para qué? Para que tanta gente no vaya a aglomerarse. O sea, en este momento es un desastre. ¿Y eso quién lo maneja? El gobierno. ¿Y cómo se corregiría? Ni siquiera con una ley. Es tan solo un decreto que debe dar el gobierno. Eso se hace de un plumazo, como dicen. Y no se hace. No se hace. Y la gente se aglomera. ¿Y se aglomera por qué? Porque tiene que cobrar su bono. ¿Y quién manda el bono? El gobierno. ¿Por qué? Para recabar un duplicado de DNI. ¿Y quién lo pide? El gobierno. O sea, no tiene sentido. El RENIEC ha dicho, o la RENIEC ha dicho, sí, ahora los DNI vencidos inclusive pueden valer. Sí, puede ser lo que dice la RENIEC. Si le vaya usted a un notario a transferir un automóvil o a comprar una propiedad, el notario no le acepta el DNI vencido. Porque eso va a constar en el testimonio de compraventa y eventualmente puede ser objetado en el futuro. Obviamente el notario no se expone y no lo acepta. Entonces, en la práctica no funciona. Se necesita cambiar la normatividad legal para que las cosas se hagan diferentemente. Y lo principal en este caso es ser realistas. En efecto, ¿no? Lo que tenemos que mirar son las cosas con mucho realismo. Permítame plantear la última pregunta. Y tiene que ver con su candidatura justamente al Congreso de la República. Usted es aspirante al Parlamento con el número 3 en Lima por el Partido Fuerza Popular. ¿Cómo estaba marchando la campaña, doctor Gustavante? Bien, muy bien, muy bien. En realidad el día de ayer tuvimos una caravana de cierre de campaña presencial. Sucede que yo soy candidato K3 por Lima Metropolitana. Pero ayer hicimos una caravana en San Juan del Urigancho que partió del estadio Huancacampoy y nos dirigimos hacia Jicamarca, hacia el anexo 22, que está justo en la frontera, en el límite con la provincia de Huarochillí, que viene a ser ya Lima Provincias. Y ahí nos encontramos con la candidata K3 de Lima Provincias, que es la doctora Angélica Goicochea, quien es médico, y está haciendo una magnífica campaña y sería una magnífica contribución al Parlamento. Entonces yo diría que no solamente por Lima Metropolitana voten por K3, voten por toda Lima. Lima Metropolitana y Lima Provincia por K3. Sea por Angélica Goicochea, si quieren que ella sea su representante ante el Congreso en Lima Provincias, y pueden votar por K3 si ustedes desean que yo sea su representante, su congresista, el congresista que los represente. Recuerden que el voto es preferencial. No basta con marcar el símbolo del partido. Aparte hay que escribir un número. Solo ese número es el que da el pase al candidato a que tenga posibilidades de ser elegido en la elección. Muy bien, doctor Ernesto Bustamante. Yo le agradezco como siempre la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Gracias a usted, José. Sí, buen día. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.